Hola, buenas tardes. Te pasé una entrevista, pequeña. Estaba haciendo un documental sobre los medios de comunicación. Es un minuto. Sobre los medios de comunicación. ¿Pregunta? Sí. ¿Lees la prensa? Ahora más que antes. ¿Qué prensa sueles leer? ¿El qué? La prensa gratuita. Claro. ¿Ves las noticias en televisión? Telecisco y Atera 3. Ahora más. Ahora que estoy estudiando periodismo estoy más interesado en las noticias y todo eso, ¿verdad? ¿Te consideras bien informado? No lo sé. No sabes. No... Aún no sé, no lo sé. ¿Crees que los medios de comunicación te informan verazmente acerca de la realidad del mundo? ¿Por qué? Porque informan lo que quieren. Lo que les interesa. Eso es lo que yo pienso. No de manera objetiva, sino de... no sé. Que los intenta manipular. ¿Conoces al primer ministro británico? No. No me suena, me suena, o sea... No, de nombre no. ¿El presidente de Rusia? Menos. ¿El primer ministro de Italia? No sé, yo ahí me quedo con Sarkozy. Sí. Sí. Que ese es el presidente de Italia. ¿De Francia? No, Sarkozy, sí, Berlusconi, el de Italia. Ajá. ¿El presidente de Venezuela? Hugo Chávez. ¿Qué sabes de Venezuela? ¿Qué opinión te merece el presidente venezolano? Pues que... que en realidad eso no es una democracia, es una dictadura, lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué lo dices? Por la situación en la que está pasando. No sé, es como... una dictadura. Pienso yo. Vale. Gracias. De nada, muchas gracias. ¿Consideras que los medios de comunicación te dan una buena información acerca del mundo? ¿Te consideras bien informada? Sí. Bastante bien informada. ¿Consideras veraz la información de la prensa? Sí, bueno, cada uno la cuenta a su forma, pero sí, supongo que sí. Ya cada uno que entienda lo que quiera, lo que pienso, ya está. Te voy a hacer unas preguntas sobre América Latina. ¿Sobre América Latina? Bueno, dime. ¿Conoces al presidente de Ecuador? ¿Presidente de Ecuador? Pues sí, seguro que es uno de estos famosos, que todo el mundo sabe el nombre, pero ahora mismo no me acuerdo. ¿El presidente de Bolivia? Lo mismo. ¿El presidente de Argentina? Lo mismito. ¿Sabes quién es el presidente de Venezuela? Chávez, ¿no? Sí. ¿Sabes algo de él? ¿Algo de Venezuela? Bueno, lo poquito que se ve en la tele, no demasiado, la verdad. ¿Qué opinión te merece el gobierno de Venezuela? Pues no puedo opinar, porque no sé mucho, pero bueno, de lo poco que veo no me gusta mucho. Pero bueno. ¿Por algo en especial? No, simplemente no me gusta la forma que tiene de... no sé. ¿Se consideran ustedes bien informados por los medios de comunicación? No mucho, no he informado mucho. Yo creo que sí, porque es todo... por lo menos dicen todo en los mismos sitios dicen lo mismo, o sea que... no sé. ¿Conocen ustedes quién es el presidente de Guatemala? No, me suena ahora mismo, pero no sé exactamente quién es. ¿El presidente o presidenta de Argentina? Argentina ha habido ahora... había elecciones ahora. Era una señora, pero no sé cómo se llama tampoco. ¿Conoce ustedes al presidente de Venezuela? Venezuela, sí, Chávez. Chávez. ¿Qué opinión les merece el presidente de Venezuela, por ejemplo? Particularmente no me gusta. No me gusta. ¿Qué información tienen de él? Hombre, pues lo que se ve en prensa es un poco, me parece un poco de fuera de época, ¿no? Un poco... de... dictador. ¿Considera usted que los medios de comunicación nos informan verazmente acerca del mundo? No. ¿Por qué? Pues porque cada uno arrima las cosas su sardina, o sea que... yo pienso, ¿no? Y además te he dicho Telemadrid 4 o Antena 3 y cada uno cuenta un poco la versión como le interesa, ¿no? ¿Y a qué se debe, según su opinión? Hombre, yo creo que hay una influencia, imagino que por la línea editorial o lo que sea. No sé, la verdad es que no lo sé. No lo sé. No me para pensarlo nunca. ¿Sabe quién es el presidente de Francia? Sí, Sarkozy. ¿El primer ministro italiano? Berlusconi. ¿El presidente de Rusia? Putin, ¿no? Sigue siendo Putin, creo, sí. ¿El presidente de Ecuador? No, sé, o sea, sé quién es, pero no sé el nombre, lo sé sobre todo por el tema que ha habido hace... ...cosos de un mes y demás, pero no le pongo cara ahora mismo. O sea, no le pongo nombre, quiero decir, perdóname. ¿El presidente de Venezuela? Hugo Chávez. ¿Qué opinión le merece? A mí, mala. Me parece un cantamañanas, me recuerda a Jesús Gil. Además, siempre con él, con él, con la sudadera esta de Venezuela y demás, me recuerda mucho a Jesús Gil. Me parece un personaje. ¿Consideráis que los medios de comunicación nos informan verazmente sobre los acontecimientos? Sí, algunos sí. Yo es que creo que sí, porque yo voy a estudiar periodismo y yo creo que sí nos informan bien. Algunas cosas nos exageran, pero bueno, sí, está bien. ¿Consideráis que estáis bien informadas sobre el mundo, sobre las noticias? Bueno, ahí, ahí. ¿Sabéis quién es el presidente de Francia? Sarkozy. ¿El primer ministro italiano? Berlusconi, no, sí, Berlusconi. Berlusconi, creo que es Berlusconi, sí. ¿El primer ministro británico? Yo no idea. No me pregunto a quién es, porque no tenemos ni idea. ¿El presidente de Ecuador? Hostia. ¿No sigas? No, 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 no lo saqué. España y poco más. ¿El presidente de Venezuela, sabéis quién es? Chávez, Hugo Chávez. Pero andaba de elecciones, no sé. Hugo Chávez, sí, el que le dijo al rey eso, sí. ¿Qué sabéis de él? ¿Qué opinión os merece? A mí no me cabe bien. No sé, por lo que sale en la tele, ahí es un poco egocéntrico, no sé. A lo mejor es majo, pero no sé. A mí no me cae bien. ¿Consideran que los medios de comunicación dan una información verídica acerca de las cosas? Pues según qué medio. Según qué cadena, según qué medio de periódico, según. Según. Alguno está manipulado, otro no, según. ¿Cuál os considera que están más manipulados? La primera. Voy a hacer un par de preguntas. ¿Conecen ustedes al presidente de Francia? ¿Saben quién es? Sí, por supuesto. Hombre, personalmente no. Sí, sí, sí. ¿Saben quién es el primer ministro de Italia? Sí, también. También. ¿El presidente de Venezuela? También. ¿Saben quién es? Hombre, por supuesto. ¿Qué opinión les merece? Desfavorable. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a lo que dicen que hubo aquí. Dicen que aquí hubo dictadura, bueno. Pues allí ahora actualmente, en este momento, han vuelto a lo mismo. ¿Considera usted que los medios de comunicación nos informan verazmente acerca de las noticias del mundo? Esa es la pregunta del millón. ¿Quién lo sabe? Suponemos que sí, pero no lo sabemos. Y el periodismo últimamente está muy degradado. Entonces, no sé. No lo sé. ¿Se considera usted bien informada? Si quieres, puedes estar informada. Bien informada, sí. Porque hay muchísimos canales de información. Bien, volvemos a la pregunta anterior. No lo sé. ¿Sabe usted quién es el presidente de Francia? Sarkozy, Sarkozy. ¿El primer ministro británico? David Cameron. ¿El presidente de Ecuador? El presidente de Ecuador es... Pues debería saberlo, pero no me acuerdo ahora mismo. ¿El presidente de Venezuela? Sí, Hugo Chávez. ¿Qué opinión le merece? Mejor no opinar. Mejor no opinar. Voy a ver... ¿Qué opinión le merece? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué opinión le merece? La ciudad de Guadalajara En términos generales podríamos adherir al lema de la BBC, de la British Broadcasting Corporation, que la función de los medios de radiodifusión serían la de informar, educar y entretener. Los medios de comunicación, aunque para realizar su labor se hayan constituido en empresas, son herramientas que la sociedad tiene para cumplir un fin. El fin de que los ciudadanos manejen la información que les hace falta para poder ejercer sus derechos de ciudadano. Hay que tener en cuenta que, debido al pasado franquista, lo que es la estructura informativa en España no empieza a desarrollarse como tal hasta finales de los años 70. Sobre todo después de los años 80 y en los 90 es cuando vamos a conocer la consolidación de los grandes grupos de comunicación a nivel español. Un modelo comercial cuya función principal es el entretenimiento y visualiza a los televidentes como consumidores, como potenciales consumidores de bienes y servicios de todo tipo. Y es un modelo fuertemente influenciado por el mercado publicitario. El grupo más destacado en todos estos años está claro que es el grupo Prisa, que tiene presencia en todos los sectores de la comunicación, en prensa, con el país, pero también con prensa especializada deportiva y económica, en radio, con Unión Radio, con lo que es la fusión entre la antigua antena 3 radio y la cadena SER, y también en televisión con 4, que es esa transformada canal plus, antigua canal plus, cuando se da la licencia en abierto y la presencia también muy destacada en lo que es la televisión digital, las plataformas digitales, que es Digital Plus. Pero en los últimos años ha habido dos grupos de comunicación que se le han venido a sumar en esta, entre comillas, pelea, por estar entre los primeros grupos en España. Hablamos del grupo Docento, que es fruto de la fusión entre Correo y Prensa Española, dos grupos emblemáticos en el sector periodístico español, que también están presentes en prensa, con lo que tenía cada uno, con la que apartaba cada uno, y especialmente con el papel destacado de ABC, pero también con todo lo que traía el grupo Correo. En televisión, porque suman lo que era la participación que tenían en Telecinco, ahora menor, pero que ahí está, en una analógica, y la participación en la antigua NET TV, hoy reconvertida en intereconomía, por tanto presentes en la televisión digital también, y de igual manera presentes en radio. A estos dos grupos, a Prisa y a Vocento, se le ha venido a sumar hace muy poquito, hace un par de años, el grupo Unidad Editorial, que es fruto de la fusión de Recoletos y del grupo Unedisa. Esta fusión ha sido posible, porque ha venido de la mano de un grupo extranjero, muy potente, que es el grupo Rixoli Corriere de la Sera. Y la fusión ha significado la posibilidad también, de la creación de un gran grupo multimedia, que está presente en prensa, con el mundo a la cabeza, pero con todas las publicaciones que tenía Recoletos, como era Expansión, o como era el diario Marca, y además con televisión digital también, tanto Recoletos como Unedisa, fueron dos de las adjudicatarias también, de la otra televisión digital del año 2000, que es Veo Televisión. A mi entender, estos serían los tres grandes grupos más destacados, más potentes en términos multimedia, pero hay otro importante grupo, que es el grupo Planeta, que está muy presente en el audiovisual español, con Antena 3 y con Onda 0, y que también tiene una destacada presencia en la prensa, con el periódico La Razón. Los medios de comunicación, nos puede dar la sensación de que son algo diferente a otro tipo de empresas. En el mundo moderno, en el capitalismo, los medios de comunicación son parte del capital, no podemos decir que existen empresas que acumulan beneficios, por un lado, y que hay empresas mediáticas que se dedican a la información, al ocio, al entretenimiento, a la educación, no. Forman parte de todo el sistema, de todo el sistema capitalista, en el que esos medios de comunicación son grandes corporaciones, es decir, son empresas cuyo objetivo fundamental es obtener beneficio, no es otro distinto al objetivo que puede tener una empresa de coches, o un banco, o una empresa de armas. Hemos conocido la época que se ha llamado de los grandes conglomerados de la comunicación, y esos grandes conglomerados de la comunicación necesitaban el visto bueno, la vía legal abierta, por parte de los poderes políticos. La retirada del Estado de sectores claves de la economía, en donde se incluyen a las telecomunicaciones y a los medios de comunicación. Decía desregulación o re-regulación, yo prefiero utilizar la palabra re-regulación, porque en realidad no fue una retirada del Estado, sino fue una actividad muy poderosa y grande de los Estados que han jugado a favor de la conformación de campeones nacionales o fuertes grupos de comunicación que pudieran competir a nivel internacional. En 1996, Bill Clinton aprueba la Telecommunication Act, que es una ley, un acta, una ley, que permite que entren en la propiedad de los medios cualquier tipo de empresa, es decir, construcciones y contratas, por ejemplo, o un banco, quiere decir que intereses ajenos a la lógica comunicativa o de información empiezan a poder ser propietarios de medios de comunicación. En Estados Unidos, la Westinghouse compró CBS, CBS después se fusionó a Viacom y dio lugar a uno de los mayores conglomerados de comunicación a nivel mundial. En Europa, podemos poner también el ejemplo de dos casos, de Lagarder, que es una industria armamentística, o el grupo también Dassault, que es otra industria armamentística, metidas ambas empresas en los medios de comunicación. Solo por citar el caso de Lagarder, Lagarder edita el periódico Le Monde y en el periódico Le Monde participa junto a Lagarder el grupo español Prisa. Si nos vamos a Italia, el grupo Fininvest de Berlusconi viene del mundo de la construcción y tiene que ver mucho con las aseguradoras y tiene una ramificación que es Mediaset, una ramificación mediática, que llega hasta España a través de Telecinco. En la misma Italia tenemos también, por ejemplo, el caso de Rizzoli Corriere della Sera, que es el máximo accionista de un grupo español, como es Unidad Editorial, y Rizzoli Corriere della Sera está dominada por la banca italiana y por el grupo automovilístico FIAT. En Estados Unidos, entre 1996 y 2003, en este periodo de tiempo, el número de licencias de radio, de negocios de explotación de radio, de negocios de radio, subió un 5,9%, o sea, hay más negocios. Y el número de propietarios bajó un 35%. O sea, había más negocios, pero sin embargo, estaban en manos de menos personas. En España ha ocurrido exactamente igual, desde la primera ley de televisión privada en el 88, que permitió un 25% de porcentaje, hasta la del 2002, el conocido como televisazo, que permite aumentar hasta el 100%, lo que vemos también es un aumento, cada vez mayor, de la concentración. Los cuatro principales operadores de libro, del sector del libro, disco, cine, prensa, radio, televisión anabierto y televisión de pago, los cuatro primeros operadores, tienen el 84% de media de audiencias y a su vez controlan el 74% de la facturación de los respectivos sectores. Dassault, cuando entró en Le Figaro, una de las cosas que advirtió, Dassault es esta empresa francesa que he comentado que tiene que ver con la industria armamentística, cuando entró en Le Figaro, una de las cosas que le dijo a los periodistas es que había cuestiones que no se podían publicar porque podían poner en peligro los intereses del país. Uno se para a pensar qué significan los intereses comerciales, Matizos dijo los intereses comerciales del país, uno se para a pensar qué significan estos intereses comerciales del país, porque aquí puede caber todo. Y luego también uno se para a pensar cuáles son los límites al derecho a la información. Suelen ser el honor, la intimidad, la imagen, la protección de la infancia, pero nunca la limitación al derecho a la información puede ser los intereses comerciales de un país. En la actualidad, derechos que formaban parte de nuestra condición ciudadana han sido trasladados a una suerte de derechos de las empresas de medios de comunicación. El derecho a estar informados o el derecho a la libertad de expresión parece que es el derecho a que te informen como buenamente quieran las empresas de medios de comunicación o la libertad de expresión es la libertad de los periodistas que trabajan en medios de comunicación de decir cualquier tipo de cuestión, sea verdad o sea mentira. El derecho a la información es un derecho que tienen los ciudadanos. ¿Cómo lo ejercen? Como un ciudadano no puede acceder a la información que está en todas las fuentes, en todas las instituciones, en todos los documentos, los medios de comunicación se supone que ejercen este derecho a la información para facilitárnoslo a los ciudadanos. Las garantías que tenemos cualquiera de nosotros de que alguien nos va a contar adecuadamente lo que está pasando en una huelga en Francia, lo que dice el contenido de la Constitución Europea o los orígenes de la guerra del Congo. Hay un factor muy importante que determina la calidad de la información y del menú informativo que consumimos los ciudadanos en todas las partes del mundo y es que la información debe ser producida de acuerdo a unas normas, igual que la alimentación debe ser elaborada de acuerdo a unas normas para cuidar la salud de las personas. También la salud informativa de las personas requiere que la información se produzca de una determinada manera. Esto es la deontología, la forma adecuada de hacer las cosas para la salud democrática e informativa de una sociedad. La noticia tiene que estar contrastada, que tiene que ser riguroso a la hora de elegir a las fuentes de las que va a extraer información sobre esa noticia, que tiene que ser plural a la hora de recoger entrevistas que confirmen o desmientan esa noticia. Nada de eso lo puede hacer porque tiene un tiempo muy limitado para obtener esa información, convertirla en una noticia y mandársela al periódico, a la televisión o a la radio. En televisión española ya no quedan profesionales apenas de más de 50 años. Gente que se ha curtido y que sabía mucho de muchas cosas porque ha habido una reestructuración y se ha incorporado mucha gente joven. ¿La gente joven es mala? No, tiene muchas ventajas. Se cansa menos que la gente mayor, pero no tiene tanto antecedente en su cabeza. Y cuando además tiene unas condiciones laborales precarias, tiene más miedo que aquel trabajador que se siente seguro en su trabajo. A lo que nos dice el último informe anual de la profesión periodística, que fue presentado el 17 de diciembre del año 2009, en Madrid, encontramos que la precariedad laboral y el desempleo es la principal preocupación en el colectivo de los periodistas encuestados, con el 41,3%. Becarios que están haciendo trabajo que no es propio de becarios, becarios que no tienen formación, autónomos que son encubiertos porque no son autónomos, pagas extraordinarias que no se pagan, jornadas que no se cumplen, de descanso. O sea, el nivel de seguridad laboral que tienen los periodistas es muy bajo. Y un periodista que tiene miedo no puede hacer preguntas. Si tú al periodista siempre lo vas a poder tirar, él no puede responder a ninguna ética, a ningunos principios, ni a ningún código deontológico, ni a ningún libro de estilo. Todo eso es absurdo. Todo eso es papel mojado, porque en última instancia, quien decide el libro de estilo y el que decide el código deontológico es el jefe que lo puede tirar o no lo puede tirar. Han asumido el criterio de que lo que hace un periodista es generar una mercancía. ¿Cómo captas la atención del espectador de forma muy rápida y captas esa atención en competencia con otros medios que también van a intentar captar la atención de ese espectador? Pues recurriendo a las malas artes, ¿no? ¿Cuáles son esas malas artes? Pues elegir lo anecdótico, descontextualizar, apelar a los sentimientos y a los afectos del espectador, convertir a determinados sujetos que son protagonistas de la noticia, convertirlos en víctimas o al revés, convertirlos en malvados. Es decir, seguir un poco toda la lógica, que es una lógica psicológica, de manipulación de los afectos y de los sentimientos. El 80% de las informaciones que la radio y la televisión proporcionan a los ciudadanos en España se basa o se dedica a hablar sobre lo que la gente ha dicho. Declaraciones de un político, declaraciones de un empresario, declaraciones. No sobre lo que ha ocurrido, no sobre los hechos, sino sobre cosas que dice la gente. La información sobre cosas que dice la gente pues tiene unos límites. Y el presidente del Banco Central Europeo ha estado en Madrid, ha estado en una compra de banqueros y ha pedido a España profundizar en la reforma laboral y agilizar la de las pensiones. Ha dicho que son extremadamente importantes para la prosperidad de la economía. Los formatos modernos lo que están perfeccionando y lo están haciendo mucho es el lograr aparentar que te están informando cuando te están opinando. Ese es el gran mecanismo de seducción vanguardista que en este momento se está llevando a cabo. Cuando un periodista da una opinión disfrazada de información en un medio de comunicación, está haciendo algo muy grave porque la potencialidad del medio convierte esa opinión en algo cierto, en algo veraz, que no necesita ser contrastado. Que el 23%, es decir, una de cada cuatro fuentes sean decorativas, es decir, fuentes a las que se les consulta por ejemplo cosas como ha subido las temperaturas y sale una persona a la calle diciendo es que hoy no sé dónde ponerme, hace un calor al lado de una fuente. Como al lado de agua y me voy mojando un poquito o que más del 60% de las fuentes sean oficiales, es decir, que hay un montón de otras fuentes de estudios, especialistas, de ciudadanos, de afectados que nunca son consultados en informaciones que tratan sobre ellos o que más de la mitad de las fuentes que son consultadas para una información sean personas afectadas con intereses afectados por la información. Pues nos está diciendo que no se está elaborando una información fiable. Los periodistas reconocen que a la hora de informar abusan de fuentes anónimas, esto lo ha reconocido un 68,2% y por otro lado que las fuentes no se contrastan lo suficiente. Esto ha sido admitido por nada menos que el 83,9% de los encuestados que figuran en el informe anual de la profesión periodística 2009. No vale la coartada de es que tengo que dar de comer a mi familia o tengo que pagar la hipoteca de mi piso. Es cierto que eso determina al periodista pero también es cierto que la profesión periodística implica una responsabilidad y no se puede olvidar nunca el periodista de esa responsabilidad. Y si se olvida entonces tendrá que admitir que será otra cosa. será lo que sea pero no será un periodista. Yo algunas veces he dicho que podría ser un poco como el administrativo de un ministerio de una dictadura. Es decir ese pobre administrativo de una dictadura que lo único que hace es pasar determinados documentos o determinados informes o determinados expedientes a máquina ¿no? a ordenador evidentemente forma parte de la infraestructura global del estado totalitario de una dictadura puesto que él es una pieza más de todo el estado represor de la dictadura y cumple una función eficaz para que funcione la dictadura. Pero al mismo tiempo todos sabemos que ese pobre hombre con la labor que tiene poco margen tiene de amotinamiento o de subversión del sistema dictatorial. Con este marco entendiendo las cosas de esta manera nos planteamos hasta qué punto los medios de comunicación impiden el derecho a la información a los ciudadanos ¿no? Igualmente la libertad de expresión que es una libertad de todos los ciudadanos y por la cual a veces los periodistas reclaman ser tratados de determinada manera la libertad de expresión es un derecho que también los ciudadanos deberíamos disfrutar con plenas capacidades y esto implica que los medios deben colaborar con la ciudadanía en la posibilidad de que todos los ciudadanos tengan derecho a comunicarse con sus conciudadanos es decir a tomar la palabra públicamente a través de los medios de comunicación. Todo lo que aquí se considera fruto de una libertad siempre está condicionado por el poder adquisitivo ¿no? Es decir uno tiene libertad de movimiento si tiene recursos económicos para irse a determinado sitio es decir uno tiene libertad para irse de España a Estados Unidos si tiene dinero para pagarse un billete de avión ¿no? Uno tiene libertad de expresión si tiene los recursos económicos para poder difundir lo que él quiere decir si no la libertad de expresión se limita a poder contarle a tu vecino o hablar en el bar con el amigo porque no hay otra libertad de expresión que se puede hacer gratis. Que el ejercicio final del derecho al acceso a los medios y el acceso a la palabra esté regulado por un criterio económico no es una fórmula democrática no es una fórmula que asegure a todos los ciudadanos una igual posibilidad de dirigirse a sus conciudadanos ¿no? Hay unos filtros y no hay que permitir que criterios economicistas recorten valores o derechos universales ¿no? cuando esa línea que tradicionalmente dividía lo que es información de lo que es propaganda manipulación cuando empieza a hacerse una línea tan débil en la que ya es muy difícil saber en qué terreno nos estamos moviendo qué es información o qué es un ejercicio de convencimiento y también de sometimiento la manipulación además se considera manipulación cuando la víctima no es consciente de ella porque no puede defenderse cuando a ti te engaña obviamente no te manipula porque eres capaz de darte cuenta de lo que están haciendo contigo cuando no eres capaz de darte cuenta es cuando lo llamamos manipulación Habitualmente se me pregunta sobre las mentiras es decir, si mienten si engañan lo hacen pero tampoco tenemos que decir que sistemáticamente es la mentira la columna vertebral del modo desinformal existen otros muchos recursos sin tener que recurrir a la mentira y el manejo del lenguaje es una de las herramientas más sutiles con las que se realiza manipulación a diario Los antecedentes históricos son precisamente las guerras Antes de la primera guerra mundial se señala el ejemplo clásico de la guerra hispano-cubana Ese es el primer ejemplo de cómo los medios no solo participan sino que construyen también la realidad De hecho uno ve toda la prensa norteamericana en esa época y aparecen unas caricaturas denigrando a la nación española increíbles son fascinantes incluso podríamos hacer el paralelo comparado con imágenes por ejemplo de Joséín cuando la guerra de Irak etc. y nos sorprendería cómo se construyó la visión de los españoles en Estados Unidos cuando Estados Unidos tenía intereses en la isla de Cuba y quería convertir a los españoles en monstruos que se comían a los niños cubanos y que por tanto los estadounidenses debían de implicarse a defender a los cubanos A partir de ahí en la primera guerra mundial es el punto de verdad de inflexión en esa confusión entre información y propaganda y en la implicación de los medios de comunicación en la guerra Cuando Wilson se presenta a la reelección en Estados Unidos se presenta con un discurso totalmente pacifista porque como él decía nadie va a votar a una guerra Sin embargo un año después de ser elegido tiene que orquestar toda una campaña para convencer a la población estadounidense de que hay que intervenir en esa guerra y ahí se creó la famosa Comisión Krill para doblegar para cambiar la opinión pública estadounidense y se contrataron a periodistas para dar informaciones de lo que estaba pasando en Europa Se pagó a documentalistas para que hicieran documentales contando las barbaridades que estaban ocurriendo en Europa Se pagó a gente para que escribiera libros de texto e incorporara determinada visión de Europa Había gente que iba por los pueblos y por las ciudades dando conferencias profesores universitarios y curiosamente quien inventa ese sistema complejo de propaganda no es una nación gobernada por un sistema totalitario sino la democracia el paradigma de democracia que es Estados Unidos crea en 1916 ya toda esta red compleja que es la propaganda no es una nación de ventaja la flora no es una nación Pero lo curioso no es que en tiempos de guerra los medios de comunicación se subordinen a los intereses de los Estados o participen también construyendo quién es el enemigo, quiénes son los amigos y favoreciendo a que la gente apoye un enfrentamiento, una intervención. Lo curioso no es eso. En tiempos de guerra todo el mundo sabe que se ponen a servicio todos el patriotismo. Lo curioso es que todo eso se prolonga en tiempos de paz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Chávez anuncia una guerra en Sudamérica. Saluda satisfecho tras el triunfo que le puede perpetuar en el poder. Globovisión, la única cadena privada que le planta cara por ahora, porque el proyecto del presidente es que solo quede una voz, la suya. You are a donkey, Mr. Danger. Hugo Chávez, el Yoyas de Maracaibo. Diez años en el poder no son nada, al menos para Hugo Chávez, que por fin ha conseguido el permiso de los venezolanos para ser elegido presidente una y otra vez. Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, ayudó a la banda terrorista ETA y a las FARC colombianas. Hugo Chávez ha ordenado el cierre definitivo del canal Radio Caracas Televisión. Profesores y materias tanto en universidades como en colegios, tanto públicos como privados, van a estar bajo control del gobierno chavista. 34 emisoras que cierran por decisión del gobierno de Chávez. Más de 200 medios de comunicación están en el punto de mira. Usted, presidente, creo que es un populista, pero totalitario. Está previsto que miles de estudiantes vuelvan a manifestarse hoy en la calle. El libre pensamiento muere en Venezuela. Los efectos que ha causado la prensa en la opinión pública española con respecto a lo que está ocurriendo en este momento en Latinoamérica son absolutamente devastadores. Ha llegado un momento en que cualquier conversación sobre Latinoamérica se está volviendo prácticamente imposible si se intenta realizar con algún amigo, con algún colega o algún compañero que sea lector habitual del país o que no tenga otra fuente de información que los telediarios. ¿Qué es lo que nos encontramos en relación Hugo Chávez con los medios de comunicación en España? Nos encontramos siempre un personaje desfigurado, un personaje caricaturizado, un personaje calificado de radical, de desfasado, de caudillo. Se dice que en Venezuela no hay división de poderes, se dice que en Venezuela Chávez lo controla todo, se dice que en Venezuela Chávez es el responsable de la violencia. Se personaliza en él todo lo que pasa en el país, que es uno de los principios fundamentales cuando tú quieres satanizar a un líder. Todo lo que acompaña a la denominación o al comportamiento de esa persona es negativo, es una forma de criminalización. Un titular del país decía Chávez contra todos, una figura individual que se opone a la mayoría. Hay un mecanismo psicológico y es que en general tendemos a identificarnos con la mayoría. Después de lo de por qué no te callas famoso, el periódico País, yo escribí largo sobre eso, hubo una edición del domingo donde era impresionante como, quiero recordar que en tres de los artículos de las noticias de portada se hacía alusión a Chávez, por supuesto negativa, y luego dentro se volvía a hacer en las secciones de nacional, de internacional, de economía, de opinión y hasta en el especial del domingo. Era un ejemplo impresionante de cómo había toda una coordinación de todas las secciones, es decir, cómo verdaderamente había alguien arriba en la cúpula de un medio, en este caso el diario El País, diciendo fuego a discreción contra Chávez. El famoso referéndum de Chávez, la preparación del referéndum de Chávez para ser elegido o no ser elegido. Esa reforma constitucional, que además luego resultó que perdió, precisamente. Yo de hecho en esos días en los que la prensa estaba constantemente informando sobre el tema, en la universidad estuve hablando con dos compañeros míos, ambos doctores, ambos funcionarios, ambos profesores de universidad, y los dos estaban convencidos de que si Chávez ganaba esa reforma constitucional, nunca más tendría que haber elecciones en Venezuela, puesto que Chávez habría sido reelegido eternamente, hasta que se muriera como presidente de Venezuela. Pero bueno, lo grave es que esas personas son personas de alto nivel cultural y sencillamente entienden lo que entienden, lo que hay que entender. Si son capaces de entender a Heidegger, serán capaces de entender un telediario. Es decir, ¿qué estarán contando los telediarios para que personas tan cultas hayan entendido lo que entendieron estas personas? ...con suspender las exportaciones de petróleo, porque todo vale para lograr el sí a una reforma constitucional que permitirá a Chávez perpetuarse en el poder. Chávez lo único que quería era tener las mismas restricciones que Zapatero. Zapatero se puede presentar a las elecciones tantas veces como quiera. Es exactamente lo único que estaba en juego en la famosa reelección de Chávez. Se le presenta como bufón y como ridículo, ¿no?, por determinadas anécdotas o determinados comportamientos. En un alopresidente, en esos programas semanales que tiene, pues se puede poner el fragmento de Cantar una ganchera, pero no en el que relata y explica la inauguración de decenas de centros de salud. Buenas noches, señor Chávez. ¿Por qué no dice nada últimamente, ninguna chorrada? El médico me ha dicho que no hable. Ah, claro, es la única explicación. Por prescripción médica. Se insiste constantemente en estos programas a través de una mirada graciosa que, insisto, legitima el sistema en presentar al presidente Chávez como un bufón sin ningún tipo de capacidad transformadora crítica. El ejemplo claro es la intervención que tuvo en la ONU, en una de las cuales se planteaba muy seriamente cambiar la sede de la ONU y que lo estuviese en Nueva York y reestructurar el Consejo de Seguridad. ¿Qué dijeron los medios de comunicación de aquella intervención? Que Chávez decía que huele a azufre porque la anterior que había intervenido había sido bufón. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Mira cómo de una intervención brillante o no brillante, pero en cualquier caso de gran enjundia informativa y política, se transforma en el chiste de que aquí huele a azufre. A la hora de hablar de las cosas de una determinada manera, estamos incitando a comprender el mundo de una determinada manera, ¿no? Y esto hace que determinadas visiones no se pongan en cuestionamiento. Ese uso y abuso del término golpista, del término régimen, para hablar de Venezuela, que sabes que es una cosa que ya se estigmatiza, es decir, ya el régimen es el malo, ya directamente el régimen, ¿no? Y es decir, no existe el régimen de Bush, ni el régimen zapaterista, pero sí existe el régimen chavista. Se llama oficialista al partido que gobierna. O sea, se han inventado un término peyorativo, que es el de populista, en el que nadie sabría decir muy bien qué es, pero es algo muy malo. Se ha acusado mucho a Chávez de ser populista a través de su programa de televisión del que tanto se han burlado, a lo presidente, el país publicaba también el otro día, a lo presidente en la Gran Vía. Es curioso que esto de lo que tanto se han burlado la prensa española, sin embargo, no haya sido nunca comparado con el famoso programa español este, en el que tan orgulloso se han sentido Rajoy y Zapatero por haber participado. Este programa se llama Tengo una pregunta para usted, que parece además que están haciendo una gran heroicidad por exponerse a 50 preguntas, o a 30 preguntas, o a 20 preguntas, no sé, de la una vez cada tres años o algo así, más o menos. Algún editorial del país ha llamado populismo a gastarse el dinero del petróleo en sanidad y en educación. Pero es que claro, si eso es populismo, yo creí que eso era el estado del bienestar sueco. Bueno, pues no, es que resulta que eso, cuando lo hace Chávez, no es el estado del bienestar sueco, sino que es populismo. Cualquiera que estuviese leyendo la información sobre Venezuela llevaría años pensando que ya se va a cerrar mañana la última resistencia, la última medio resistente a Chávez, ¿no? Y nada más se alejó de la realidad. Existe como el mito fabricado desde fuera de que el presidente Chávez tiene un dominio y un control de todos los medios de comunicación. Y el presidente Chávez ha ganado elecciones con un respaldo electoral de más del 60%, teniendo en contra a la práctica totalidad de los medios de comunicación. El 80% de la televisión que se puede ver fácilmente en Venezuela es televisión privada tan radicalmente antichavista que en España probablemente no permitiríamos una actitud semejante con respecto a nuestro presidente del gobierno o a nuestro jefe de estado del rey. En este momento, por ejemplo, en prensa escrita, los dos principales periódicos, el Nacional y Universal, son opositores a Chávez. Los semanarios también. Y yo creo que en prensa escrita los que apoyan al gobierno son mínimos, ¿no? Y poco consolidados. Los medios de comunicación en Venezuela se han convertido en el principal partido de la oposición una vez que los partidos políticos tradicionales no funcionan y una vez que fracasaron los intentos de construir un sujeto alternativo. Los estudiantes, la iglesia, las mujeres... El único que queda en pie son los medios de comunicación como empresas. Lo prometió y lo cumplió. A las 11 y 59 minutos de la noche del domingo 27 de mayo, dejaba de emitir en Venezuela el canal privado más antiguo del país. La caducidad de la licencia de Radio Caracas Televisión es un asunto que afecta a cómo un país entiende el uso de los medios y el uso de un bien público que es el espectro radioeléctrico. Radio Caracas Televisión nunca dejó de emitir porque se ha ido emitiendo por cable y por internet y por otras vías. ¿Qué dejó de hacer? Dejó de explotar el uso del espectro radioeléctrico para hacer negocio. Esto fue lo que dejó de hacer. La licencia no es una herencia para toda la vida. La licencia es una concesión condicionada. ¿Condicionada a qué? A que tú utilices eso para lo que lo tienes que utilizar. ¿Para qué lo puedes utilizar? Te vamos a permitir que con eso hagas negocio. Nos parece ni bien ni mal. Vaya tú, si haces negocio, pues bien, está consentido que hagas negocio. Lo que no está consentido es, una vez más, lo que hablamos en tantas ocasiones y es que utilices eso, por ejemplo, para destruir la convivencia colectiva. No puedes utilizar eso, por ejemplo, para animar a golpes de Estado. RCTV había sido una cadena que había participado de forma activa, quizás había sido la más beligerante de todas. Bueno, la verdad es que Globovisión tampoco le fue a la zaga, ni tampoco Benevisión en esos momentos, la cadena de Cisneros. Pero RCTV fue quizás la más virulenta, la más activamente comprometida con el golpe de Estado. Hay un momento histórico en el caso venezolano de antología de la infamia, que es el golpe del 11 de abril del 2002. Fue un golpe de Estado organizado muy directamente por los medios de comunicación. Es decir, no es que los medios de comunicación apoyaran el golpe, sino que los medios de comunicación participaron directamente en la organización del golpe. Es más, probablemente la infraestructura misma del golpe partió de los medios de comunicación venezolanos. La división del país fomentada por el gobierno nacional desencadenó que en Caracas se produjera una masacre. El resguardo policial se triplicó, pero las armas de los círculos bolivarianos eran más potentes. ¡No, levantan los disparos! ¡No, no te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas! Disparando escondidos contra los manifestantes que venían en forma pacífica. A los manifestantes les tocó recoger a sus compañeros heridos y muertos. ¿Qué mal puede superar el tener que ser testigos o protagonistas de esta matanza, alentada por el Ejecutivo Nacional, donde los tan nombrados derechos humanos no son más que otra de las utopías de esta golpeada democracia? Generales, coroneles, oficiales, suboficiales profesionales de carrera, tropas profesionales, tropas alistadas. Ustedes están en los cuarteles y sé, por conocer la Fuerza Armada, están viendo la televisión para saber qué hacer. Aprovechen este mensaje, piensen y tomen la decisión correcta, la decisión que siempre ha tomado la Fuerza Armada Nacional. Este golpe o esta forma como sacamos al presidente, no es una forma como tradicionalmente se sacan los presidentes en Venezuela. Normalmente era un golpe de Estado, una operación militar, netamente militar, sin participación o con muy poca participación de la ciudadanía, y luego que el militar daba el golpe, entonces era que se trataba de llamar al pueblo o a los ciudadanos para que se incorporaran a él. En esta oportunidad, en vista que el presidente fue electo popularmente, y por una altísima mayoría de los venezolanos, lamentablemente nos engañó, lamentablemente nos traicionó. Pero esa traición teníamos que probarla. No era muy fácil decirle a una gran cantidad de venezolanos, que creyeron en él y hasta hoy creían en él, que estaban equivocados. Entonces eso teníamos que también tratar de salir de esa trinchera. Era muy difícil para nosotros, las Fuerzas Armadas, actuar en esa situación, porque la situación era una masacre. Era matar o brutalizar las Fuerzas Armadas para matar a nuestro propio pueblo. Es que los propios golpistas salieron en televisión y lo primero que dijeron en el momento en que el golpe de Estado había triunfado fue que este golpe de Estado no habría sido posible sin la ayuda de los medios de comunicación y dijeron textualmente, gracias Benevisión, gracias RCTV, gracias Globovisión. Gracias Benevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Benevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Lo oyeron todos los venezolanos y lo oyó el mundo entero a través de la televisión. Es decir, que aquí no hay ninguna interpretación posible. La prensa participó directamente en el golpe de Estado, con la complicidad, por supuesto, de la prensa europea y fundamentalmente de la prensa española. Y dentro de la prensa española, fundamentalmente con el grupo Prisa. Fue un golpe de Estado que fracasó, pero el país lo estuvo apoyando durante los tres días en que no se sabía si iba a fracasar. En realidad, del periódico El Mundo, La Razón, tampoco tuvieron una actitud muy distinta, esa es la verdad, la vanguardia tampoco, por supuesto. Cambiaron la realidad de un modo diametral hasta el punto de que llamaban personas moderadas, razonables al golpista y llamaban bestia o radical al presidente legítimo. Si te paras a pensar, creo que nunca en la historia se había intentado justificar de un modo tan infame un golpe de Estado y lo hicieron con la impunidad de quienes creían que se iba a consolidar y como al final la historia siempre la escriben los vencedores, incluso las imágenes premiadas en España con el premio de periodismo Juan Carlos I, de unas personas disparando, supuestamente cuando era una manifestación, eran falsas. Disparando escondidos contra los manifestantes que venían en forma pacífica para no ser percibidos. Miren a este, cómo le descargó la pistola sobre los manifestantes que en una forma pacífica con la franela del MBR, fíjense ustedes, ahorita presten atención. Miren esta cámara lenta. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, cómo dispara, cómo vacía la pistola. La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica. Este vídeo fue montado en los estudios de Benevisión y fue efectivamente algo así como la presentación de motivos para el golpe de Estado ante todo el mundo entero. Dijo cosas que no eran verdad porque no se había visto por completo la escena de los acontecimientos que estaba relatando, es decir, lo que llamamos en audiovisual, que nos dio el plano pero no nos dio el contraplano. Nos enseñó cómo unas personas disparaban hacia un sitio y nos decía que en ese sitio estaban los ciudadanos contrarios a Chávez y resulta que en ese sitio usaban un tanque. Todo eso fue aquí premiado por el gobierno español, reportajes que fueron falsos. Con respecto a la participación del gobierno de Aznar en el golpe de Estado, pues también prácticamente ya no cabe ninguna posibilidad de discusión sobre lo que realmente ocurrió. Sabemos perfectamente que el gobierno golpista desde el primer momento recibió el apoyo de la Embajada Española. No sé si recordaréis que hubo un momento muy curioso, años después, cuando Moratinos en un programa de televisión responsabilizó, entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratino, responsabilizó al Partido Popular, el Partido Popular se indignó, pidió la comparecencia de la Comisión de Exteriores de Moratinos y ahí sacó una documentación, una información y una intervención que pasó muy desapercibida en todos los medios, porque como todos los medios formaban parte de ese complot contra Venezuela a favor del golpe y con Aznar, pues no se difundió suficiente. Pero una de las cosas que Miguel Ángel Moratinos sacó en esa intervención fueron los cables cifrados, los telegramas cifrados de comunicación entre el gobierno español y la Embajada Española en Caracas. Cierro citación del telegrama. Es decir, ese mismo día 9, el gobierno ya había sido advertido por el embajador que se podría estar gestando un golpe cívico-militar para provocar, repito, parte del telegrama, provocar anticonstitucionalmente salida del presidente Chávez. En un tono cada vez más acuciante, el embajador Viturro siguió informando con celo profesional en idénticos términos a lo largo de los días 10 y 11. Y a la una de la madrugada del día 12, después de que se confirmaran una veintena de muertos en las inmediaciones del Palacio Presidencial y se difundieran imágenes de los francotiradores apostados que supuestamente habían disparado, envió uno de sus telegramas más elocuentes en el que concluía. Estrategia, y cito, estrategia oposición dirigida a conseguir salida presidente Chávez a través presión ejército, está dando, pues, resultado. Confederación Trabajadores Venezuela, patronal, aprovecharon conflictos Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, para conseguir movilización masiva, población caraqueña, que por su parte, cierra cita, y quiero ahora llamar la atención de sus señorías sobre la siguiente frase que continúa, puso ayer tarde muertos necesarios para provocar intervención ejército, única fuerza en este país, frente a debilidad partidos políticos oposición, capaz de poner fin al gobierno del presidente Chávez. Repito, puso ayer tarde muertos necesarios para provocar intervención ejército, única fuerza en este país, frente a debilidad partidos políticos oposición, capaz de poner fin al gobierno del presidente Chávez. El anterior gobierno interpretó públicamente lo que estaba sucediendo en Venezuela, es decir, el golpe de Estado, como un vacío de poder para que pudiese encajar en las previsiones del artículo 350 de la Constitución venezolana y transformar un golpe de Estado malo en un traspaso de poderes provisional bueno dentro de los marcos legales constitucionales. Tras lo cual, el régimen golpista de Carmona podría ser reconocido internacionalmente. ¿Cuáles son los efectos de todas estas informaciones en mal estado que recibimos cotidianamente y todos los días? Ese envenenamiento masivo, ¿qué es lo que está produciendo en los jóvenes, en la gente más mayor, en los niños? No deja de ser curioso que en el momento de la historia donde hay más información, haya menos información. Es decir, que esa idea del pensamiento único, que puede parecer de entrada falsa porque uno ve internet, ve los medios, ve las radios y tiene la sensación de que hay una multiplicidad de voces, la realidad es que las voces al final se reducen a muy pocas. Mientras todo vaya bien, mientras puedan ser polémicas, anécdotas, los medios van a tener un comportamiento bastante normalizado. Pero en el momento que se cuela un elemento que puede poner en peligro las bases del sistema, pero de manera auténtica, es cuando los medios reaccionan con recelo y cuando reaccionan, podemos decir, hasta con cólera. Son emporios de telecomunicaciones, de aseguradoras, de financieras, de bancos, de hidrocarburos que tienen parte de sus inversiones en medios de comunicación. Lo cual ya rompe hasta el modelo de economía de mercado de que tienen que ser rentables, hasta eso lo rompen, porque pueden seguir teniendo pérdidas siempre y cuando colaboren en el mantenimiento del modelo económico del cual se nutre esa empresa de hidrocarburos o esa empresa de telefonía y que además trabaje por la buena imagen de ellos. El trato mediático que reciben los mandatarios latinoamericanos por los medios españoles está muy vinculado al trato que los mandatarios le dan a los medios españoles. Vamos a hacer, es recíproco, ¿no? Yo hablo bien de los presidentes que me facilitan mis negocios o los negocios de mis filiales. Hay algunos autores, como el propio Chomsky, que habla de los medios de comunicación como empresas del convencimiento. Es decir, tienen un gran objetivo y es convencernos a todos de que este es el mejor sistema posible y que nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar no entre en conflicto con la lógica general que hace que este sistema del capitalismo funcione. El peligro no es lo que se publica, lo que se emite o lo que se distribuye, sino lo que queda oculto, lo que no se publica, lo que no se emite y lo que no se distribuye. Hay una retroalimentación entre elementos políticos, elementos económicos y elementos mediáticos. Schiller lo decía muy bien también, ¿no? Los medios de comunicación son los brazos ejecutores del sistema y es así como funcionan en la actualidad, aunque siempre se decoren con una maravillosa palabra que es pluralismo. Todavía con el cuento de la supuesta matanza de la manifestación de Miraflores que provocó el golpe de Estado, una supuesta matanza que se ha demostrado ya a vida y por haber y lo han reconocido así todas las autoridades internacionales, que fue provocada primero por los medios de comunicación venezolanos, con la complicidad, por cierto, del grupo Prisa en España y de ciertos medios de comunicación también españoles. Oiga, no señor. ¿Usted leyó el editorial del país el día siguiente al golpe de Estado? Hombre, yo no voy a debatir con usted, señor Fernández Liria, pero en tengo caso. Preferiría que no me interrumpiera, sinceramente. No, perdone, perdone. Vamos a ver, señor Fernández Liria. ¿Quiere usted que leamos? Yo tengo tiempo. No sé si ustedes tienen tiempo en la radio, pero si quieren ustedes sacar el editorial del país del día siguiente al golpe de Estado. Vamos a ver, si me deja... Yo le dejo terminar, pero cuando usted termine, si quiere le digo yo algo. O sea, que termine usted con, vamos, sin ningún tipo de problema y luego hablo yo. Dígame. Diga lo que diga el señor Cárdenas, los datos son estos. A la pregunta, ¿está usted satisfecho o nada satisfecho o muy satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país? Resulta que en Venezuela la respuesta muy satisfecho es de 59 puntos, mientras que la media de Latinoamérica es del 37. Venezuela saca 22 puntos a la media de los Estados latinoamericanos en satisfacción con la democracia. En satisfacción con el funcionamiento de los partidos políticos supuestamente prohibidos, como ha sugerido en no sé qué deje de voz el señor Cárdenas en su intervención, en la confianza en los partidos políticos, según el latino barómetro, que no está hecho por venezolanos, sino en principio por una ONG chilena, como digo, apoyada por todos los organismos internacionales más importantes en Latinoamérica, entre otras cosas la Organización de Estados Americanos, se me reconocerá esto, la confianza en los partidos políticos es de un 36%, mientras que la media en América Latina es de un 20%. Es decir, son 16 puntos que Venezuela saca en confianza democrática al resto de países latinoamericanos. ¿Por qué en los medios del Grupo Prisa aparece constantemente tindado de dictador el presidente Hugo Chávez? Señor Fernández Liria, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Gracias por acercarse a la emisora de la cadena Seren Ávila. Pero no se vaya, no se vaya que... No, sí, sí se va, porque obviamente el señor Fernández Liria no quiere debatir sobre Venezuela y desde luego le hemos invitado para eso y no para otras cosas. Gracias. 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 Gracias.